Este video es traído a ustedes gracias a TF2 Cases, un sitio para la apertura de cajas. Usa el código SINE y obtén una caja gratis. Hola hola mi gente. SINE aquí con las noticias semanales de TF2. Ha habido un incremento exponencial de la piruleta de aspecto raro, así como vemos es como el precio es manipulado así que asegúrense de vender uno antes que baje. El actor de voz del Medic y el Heavy promocionaron su presencia en el evento PAX doblando sus personajes, es bueno ver como el equipo de doblaje aún ama este juego. En Roblox hay un fan made de TF2 que sigue en Alpa, pero como podemos ver parece muy similar el TF2 original, incluso puedo decir que se ve mejor, estaremos informando más acerca de este proyecto. Finalmente como vimos estos días la decepción de los jugadores, debido a la no confirmación de una mayor update. Esto ha tirado el hype a los suelos y mucha gente ha perdido la fea TF2. No sabemos como será el futuro del juego después de esto, pero esperamos que haya una solución para todos los problemas. Como siempre estaré leyendo sus opiniones, gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas Moreno! ¡Gracias! ¡Gracias!